Tenemos que hablar de cuestiones de guerra que se fueron dando y que suceden de uno y otro bando. Mirá, un misil de alta tecnología británico partió en dos a un helicóptero ruso en el aire y esa fue una de las imágenes que nos dejó la jornada de ayer. Estamos hablando de una guerra que se vive en las calles y que marca lo que son los ataques rusos y los contraataques también. No solo de Ucrania, sino de diferentes naciones que están colaborando con la defensa ucraniana. Otra información importante y de colegas que están trabajando en el lugar, la normalización de Kiev. Kiev a partir de la recuperación ucraniana, se dio el descubrimiento de los 320 cuerpos de civiles en Bucha, lo que generó una indignación a nivel mundial, pero en cierta manera informan colegas que están trabajando en el lugar que de a poco en Kiev la situación se normaliza. Bueno, hay una crónica de la corresponsal del diario La Nación, Elisabetta Piqué, que es muy fuerte y que habla justamente hoy de eso, de que ella pudo volver a Kiev, ella había arrancado en Kiev, se tuvo que ir por los bombardeos y volvió y que empezaron a abrir bares, ¿no Fer? Sí, esa fue la situación que describía Elisabetta Piqué y justamente la que nos está dando un panorama de cómo se está de a poquito regresando. En un lugar, nos quedará siempre, no sé si la duda o los analistas internacionales sabrán explicarlo, qué fue lo que pasó con Kiev. ¿Por qué en medio de una invasión tan impactante de Rusia no se vio la imagen de las tropas tomando la ciudad? Porque no tuvimos nunca esa imagen. No, nunca estuvo. ¿No? Nunca estuvo. Nunca estuvo. Algo que buscaba Rusia, ¿no? Se supone que sí, porque es hasta inclusive un gesto a nivel internacional de dominio sobre el otro. ¿Habrá sido una estrategia? ¿Tuvo que ver con los inconvenientes logísticos que tuvieron las tropas rusas por alimentos que faltaron a las tropas al momento de generar la invasión? ¿Tuvo que ver la forma que tiene Kiev, esos puentes dinamitados apenas comenzada la guerra, por parte de los propios ucranianos, para evitar el avance de este a oeste de las tropas? En algún momento tal vez lo sabremos, por el momento no. Lo último que te quiero contar. Sí. Vladimir Putin, hablando de lo sucedido en Bucha, porque ha sido sin dudas en los últimos dos días lo más impactante, los cuerpos encontrados en las calles, la propaganda, la contrapropaganda, mostrando imágenes de supuestos cuerpos que se movían y que no eran fallecidos, según Rusia. Ucrania luego mostrando imágenes satelitales de que los cuerpos estaban realmente ahí. Y ahora Vladimir Putin hablando de la masacre de Bucha como una revancha, una venganza de los soldados rusos que fueron provocados. ¿Cómo? Lo que dice Vladimir Putin es que fueron a ocupar Bucha y diferentes lugares cercanos a Kiev y que ante la provocación de los propios ucranianos fueron los soldados... ¿Qué provocación de los ucranianos? Es una invasión, claro. Los están invadiendo y atacando y matando. Las palabras utilizadas fue que fue un intento grosero y cínico de parte del régimen de Kiev, lo sucedido con los civiles ucranianos y que por eso se dio este ataque. Lo que pasa es que hasta ahora no teníamos imágenes que impactaran tanto como las que vimos ayer, no podemos mostrar todas las imágenes, pero las que por canales oficiales se distribuyeron de lo sucedido allí en Bucha. Y la respuesta de Vladimir Putin fue que hubo una provocación por parte de los ucranianos, particularmente de los pobladores de Kiev. Gracias Fer, 43 días de guerra en Ucrania.